Come pisos, el tiempo pasa demasiado rápido Para nadie es un secreto que nosotros los que vivíamos en Cuba Siempre tuvimos como aquel problema del internet De que las cosas llegaban con retraso Pero es increíble como algunos de estos contenidos En aquel momento en Cuba se regaban, se hacían virales En un país donde el internet no existía No era que lo tenían los ricos ni los pobres, no Los ricos era difícil que lo tuvieran Y entonces hoy estamos aquí para eso Para reaccionar, para comentar Uno de estos videos que muchos de nosotros veíamos Que ya verán de que videos es de los que les estoy hablando Porque estoy seguro que a lo mejor no todos Pero la gran mayoría se pasó su infancia viendo estas mierdas Así que quédense, hola hola Mi nombre es Adriano y esto es Come Pizza Online Come pizza, come pizza Come pizza, come pizza Come pizza es nada bueno Entonces me ven aquí en este outfit diferente ¿Por qué? Porque no estoy para editar Lo más en vivo posible Y entonces a raíz de lo de 10 latidos por segundo De la video reacción y todo eso Muchos de ustedes me pidieron cantidad Que hiciera video reacciones y esas cosas Entiéndame, come piso Yo a veces no sé a qué reaccionar Pero el otro día estaba yo con mi novia Y viendo así cosas en internet Acordándonos de cosas Me encuentro yo con unos videos Lo curioso de esto es que yo le digo Ay, ¿te acuerdas de esto? Y ella no se acuerda Cuando esos videos estaban en Cuba Ella no estaba como en edad de ver mierdas Y mucho menos creo que estuviera en Cuba No sé, no estoy para sacar cuenta ahora Estos videos de los que les voy a hablar Estoy seguro Y ojalá no me equivoque Yo estoy diciendo por mis cojones Que todo el mundo en Cuba vio esto No obstante a eso también He visto Cuando me puse a buscar en YouTube He visto que sí Que en el mundo fueron bastante populares Y lo que me llama la atención es Que fueron populares en el mundo A la misma vez que en Cuba Un país donde no había internet Huevo y lo repito Vamos a ver de qué se trata Se trata Vamos a ir a YouTube Momentico Mi internet es un poco maluco aquí Huevo Cartón Ya saben de lo que le estoy hablando Bueno, huevo, huevo, cartón No es un cartón de huevo, ¿ok? No estoy hablando de un cartón de huevo Lleno de cucarachas Como los que venden allá en la bodega No, no Viene de cartón Viene de cartón De la palabra cartún De... Cartún De cartón, ¿no? En inglés cartún Es cartón Bueno De muñequito No sé cuál es la traducción literal Pero sé que es un cartón de muñequito No un cartón de huevo Yo sé que hay uno Que es una película Que era de un tocino Que es un pollito Que es un huevo Que no sé qué Yo no me acuerdo muy bien De esa película Pero de lo que sí me acuerdo Son de los miniclipsitos estos Que se regaban Yo no... Yo ni me acuerdo Por dónde se regaban Si eran por email Si... Si me acuerdo Con todos los internet Se inventaba eso Infomé Intrané Cubané Toda esa mierda Anda Bueno, el caso es que No sé por qué método Porque ni memoria flash había Creo que por CD Irreescribible No sé No sé El caso es que A mi alrededor Todo el mundo lo tenía Y eran estos miniclips Que venían en el formato flash Es un formato de video Que era sobre todo Animaciones flash No sé cómo explicarlo técnicamente Pero venían como bien comprimidos Que no era como un formato de video Tipo MP4 O AVI No sé cómo explicarlo Que pesaban muy poco Solo que todo el mundo Tenía que tener el reproductor flash Que en aquel momento El que no tuviera el reproductor flash No podía hacer prácticamente nada Ahora no Ahora creo que ya flash caducó Que los expertos en informática Me corrijan si lo dije bien El caso es que había muchos jueguitos Muchos miniclips Jueguitos bobos de estos De pincha la bolita No sé qué De la gallina que cagaba Y aparte de jueguitos También habían como mini peliculitas Entonces estos de los huevos Y las mini peliculitas Eran estos Que pensé que me estaban viendo Pero no me estaban viendo Estos eran Mira Estos mismos eran Que eran unos huevos Que hablaban Así tal cual Unos huevos que hablaban Ya de por sí La idea llama bastante la atención No por gusto se hicieron famosos En su momento No sé ni quién inventó Estos muñequitos No sé si Originalmente era de YouTube Porque si no me salen mal Las cuentas Cuando yo veía eso en Cuba YouTube era una cosa Que no existía a nivel mundial Podría buscar la fecha de YouTube Pero es que no sé exactamente En qué fecha yo vi esto El caso es que Ya la idea de Unos huevos que hablan Es bastante Bastante divertida Nada más que te digan Oye unos huevos que hablan Uno que siempre veía Que es el clásico Si no lo has visto Bueno Para mí todo el mundo Tiene que haber visto este video El de Oye chico Dos huevitos muláticos Que decían Dime chico ¿Tú crees que podamos llegar Hasta Miami En automóvil? Depende Depende de ¿Sabes? Ya sabes lo que le digo Vamos a buscarlo Vamos a Aquí está Se ve un poco mal Yo Por mucho que la tecnología En aquel momento Era menos avanzada Yo creo que no se veía Así tan mierda Además de esto que les dije Del formato flash Lo bueno que tenía Era que no perdía calidad O sea Se veía muy bien Esto estaba Me ha grabado ahí Vamos a ver los comentarios Acá en abril de 2021 En plena pandemia Recordando que esto Me hacía reír a carcajada A mí no me acuerdo Si yo me reía con esto Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver los comentarios Vamos a verlo Oye chico Dime chico ¿Tú crees que podemos Llegar nadando a Miami? En automóvil Depende Ah no Depende de qué Primero era nadando Y después era En automóvil Ya ¿De qué tan lejos estés? ¿De qué? ¿De qué tan lejos estés? ¿De qué? ¿De qué tan lejos estés? Ok ¿De qué azúcar? Azúcar ¿De qué? Déjame decirle Que me acabo de dar cuenta Que esta es otra versión Parece que habían varios capítulos Lo que aquí la miniatura Me engañó Ah no Mira Es que parece que es un copil hecho Dime chico Ahora sí Es este Es este ¿Y tú crees que podemos Llegar hasta Miami? En automóvil Depende 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 De cuánta gasolina Trae el automóvil Lo que hay que se hunda Depende Depende De qué De cuánto pesa el auto De qué De cuánto pesa el auto De qué De cuánto pesa el auto De cuánto pesa el auto De la gasolina Que me del automóvil A mí me encantaba Me encantaba ver estos videos Confírmeme ahí en los comentarios Si estás en el chat en vivo Si ustedes también ¿Quemaron esto? Pero es que Para mí Es que en aquel momento El problema no era ni el internet El problema era tener computadora Porque fíjate siempre Que lo quemaba Que prácticamente vi el video Y lo recité Con la misma Con el mismo tono Que lo dicen los huevos Entonces Otro Otro que sí también quemaba Este tiene más partes Oh wow Pero este tiene como muchas partes ¿No? Ahora mismo Ahora mismo yo veo estos videos Y digo Eso se supone Que debería hacerme gracia Pero es diferente Porque yo me acuerdo Que antes tú veías Un video de un gato Saltando Y ya te daba gracia Entonces Vamos a buscar más Porque ese no era Lo único que yo veía Yo me acuerdo Que había más Había uno que decía ¿No es verdad Ángel de amor Que en esta apartada orilla Aquí donde la luz brilla Era un huevo Recitándole un poema Vamos a ver Huevo Era un huevo Recitándole un poema A la novia Y entonces La mujer no lo dejaba terminar Porque todo lo que decía Según el guión Este mismo Jojones Que feo Esa era la animación Que a mí me ha llamado la atención En 2008 Bueno 2012 Dice aquí Pero esto seguro está resubido Porque estoy casi seguro De que en la época En que eso salió No existía Es que no No existía Porque ellos tenían una web No tenían YouTube Ni nada Tenían su propio Huevocartoon.com Vamos a buscar A ver si existe 612 millones de views En total Wow Y esos 612 millones de views Son de aquí De la web de ellos Tienen un dominio Donde ellos subían sus cosas Entonces vamos a ver De ángel de amor No es verdad No no es verdad Siempre me andas mintiendo Y siempre lo interrumpía Ahí la tipa Así dice el texto No es verdad Ángel de amor No es verdad Ángel de amor Uy voy a llorar A mí me da gracia Porque a ver Vamos a estar seguros Si esto es Romay y Julieta Ah no Esto no es Romay y Julieta Esto no es Romay y Julieta Es un poema De Don Juan Tenorio Fíjate si yo quemaba Estos muñequitos Que yo me sé el poema Sin saber Quien coño es Juan Juan Teronio Para mí era Romay y Julieta Yo me sé el poema Sin saber Quien lo escribió Déjame terminar Bueno pero rapidito Bueno pero rapidito Esta apartada orilla La luz brilla Y se respira mejor Si ni luz tenemos Con ese gobierno Ya no me respiramos Ahora el huevito se va Y empieza a llorar Hace Joder Justo Justo como lo recordaba Justo como lo recordaba Ve mira aquí Esto te lo mandaban por email Si no me equivoco Como quien se manda Unas postalitas Ustedes saben Que nuestras tías Nos mandan postalitas De Piolín Y de Chayán No por gusto Sino porque en algún momento Eso fue lo normal Lo popular Lo cool Entonces otro si Que si me acuerdo Hay uno que si me lo se De memoria Yo se lo que quisieras Yo te lo voy a decir Antes de que se reproduzca Dice el huevo Yo se lo que quisieras Hacer conmigo Pero no tienes los huevos Hacer conmigo Pero no tienes los huevos Si entiendes Huevos Uy si Me vas a cocinar Mira como tengo miedo Un baño de aceite Justo lo que necesito Me puedes poner un poco aquí Yo aprendí una técnica tibetana Para no sentir nada Y no podrás dañarme Te voy a exprimir Un huevo a ti Lo gracioso es que yo veía esto Cuando niño Y para mí Lo gracioso De los videos Era ver a un huevo hablar Pero yo no entendía Esos chistes De te voy a exprimir Un huevo a ti Yo no lo entendía Para mí eso no era gracioso Porque tenía Era inocente No tenía ese doble sentido Que yo que yo Era broma Bájale de huevos Y ahora le echaba Viendo esto Me ha cortado yo De Ve cosas más Esta es la historia De una hermosa hueva Que se balanceaba Esta es la historia De una hermosa hueva Que se balanceaba Por el cartón de huevos Y que tenía Una gran dulzura Ella cautivaba A todos los huevos Que alegremente Le sonreían al pasar Y le admiraban Que hermosa hueva Decían Que hermosa hueva Salud Ajá Ahora Cada vez que decían salud Ellos tomaban Y se rebocaban Se iban rebocando Ahí están Ya están Ya con los ojos colorados Que tenían Una hermosa hueva Que se balanceaba Con gran dulzura Ella cautivaba A todos los huevos Que alegremente Le sonre Que hermosa hueva Decían Que hermosa hueva Ya estaban Ya desfasados Ya esperaban Su marca Para decir Lo de la hermosa hueva Y le admiraban Uno se le acercó Y le pidió Que le acariciara Un huevo Ella acercó Y fueron muy felices Salud Estaba rebocando Más todavía Ella le acariciaba Los huevos En el cartón Con una gran dulzura Los huevos Alegremente Crecían Y se balanceaban Entonces Para terminar Vamos a buscar Uno de ellos mismos Del mismo canal Oficial Wow Wow Pero que Gráficos Tienen los huevos Son lágrimas De cocodrilo Mira eso Que gráficos Tienen Es como La diferencia Es como abismal Desde aquí Aquí Bro Bro En fin El caso es Come piso Que se los quería traer por aquí Porque a lo mejor Muchos de ustedes También se sienten identificados En su momento Fueron fans De los huevos Había más Yo estoy seguro Que había más Que quemábamos Durísimo El que quiera Ya sabe Que puede ir al canal Que tienen un canal De youtube Oficial Con paloma Nada Come piso Era solo eso Traerlo por aquí Para estar con ustedes Jodiendo un rato Viendo un poco de videos Por ahí Por internet Que me acordé Díganme Vuelvenme a recortarme Si les gusta este tipo de contenido Si les gusta que reaccione Come pisa Reacciona a este video Que subió Fulano Yo lo hago Sin ningún tipo de problema Mis redes sociales Estaban apareciendo Por aquí arriba Pero bueno Creo que Yo muy inteligentemente Le puse un tamaño a eso Que no se ve Ya saben Dejenme un comentario Díganme si les gustó Si estás en el chat en vivo No olvides Si tienes como hacerlo Si te nace Dejarme una propinilla ¿Sabes? Y ya más nada Come pisos Los quiero mucho Hasta la próxima Tu pap Pap tu Con la pinza Con la pinza Con la pinza Con la pinza A la na 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 Dejenme un comentario